¡Vámonos a recibir en este momento a la doctora Andrea Manjarrez! Andrea Manjarrez, como ustedes saben, es una doctora en psicología, docente universitaria y nuestra doctora de nuestro programa y que cada jueves viene a tratarnos un tema interesante. Esta vez, Andrea va a tratar con nosotros el estrepos... Académico. Académico. Hace unos días se trató un tema parecido, ¿verdad, Andrea? Y hoy vamos a hablar del estrés académico. Así es que, buenos días, Andrea. ¿Cómo está? Adelante. Qué placer tenerte, como siempre, cada jueves. Muy buenos días. Sí, un gusto para mí también estar con ustedes. Y miren, sí, quise retomar lo de estrés académico. Hace unos días debemos celebrar el estrés post-traumático, que es algo muy diferente. Pero vamos a tratar este asunto porque además estamos en una parte muy diferente. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en esta semana estamos finalizando semestres, están en un examen. Y aparte de eso, en el consultorio he recibido muchos casos de niños, jóvenes y adultos con estrés académico. Académico. Ojo. Entonces dije, este tema hay que hablar. ¿Sí? Recordemos que el estrés como tal es una respuesta que da el cuerpo. Es una emoción. Ante estímulos externos donde sentimos presión, donde entonces el cuerpo se coloca en un estado de alerta. ¿Sí? El estrés es una respuesta natural del cuerpo. Incluso es parte de los procesos adaptativos que teníamos, ¿cierto? En términos evolutivos. Ah, parecía un animal que nos podía atacar. Pues entonces el cuerpo se estresaba para poder dar una respuesta rápida y poder activar. Entonces nuestro corazón tenía más fluido sanguíneo, había más tensión, había más energía. ¿Ok? Entonces el estrés es necesario como respuesta adaptativa cuando hay amenazas reales. Pero ¿qué ocurre con el estrés académico? A ver, hay dos tipos de estrés. Uno tipo agudo y otro tipo de estrés de acriónico. ¿Ok? En el agudo, supongamos en el contexto académico, tengo que entregar el trabajo final. Ok. Eso me va a mantener, ese grado de estrés me mantiene activo, alerta. Si me tengo que trasnochar, si tengo que forzar un poco más mi cuerpo y mi mente, lo puedo hacer. Es decir, digamos que no es tan perjudicial si los niveles no son ya excesivos. Pero el problema más serio con nuestro estrés viene cuando se convierte en estrés crónico. Es decir, cuando se mantiene durante mucho tiempo ese estado de alerta. Porque ojo, es que nuestro corazón está moviendo más sangre. Es que nuestros músculos están más tensos. Es que el cortisol, que es la hormona del estrés, está mucho más alta de lo normal. ¿Sí? Entonces, también toda la parte gástrica se afecta, ¿cierto? Más así, es en el estómago. Entonces, fácilmente empezamos a desarrollar incluso enfermedades, síntomas físicos a nivel gástrico. Una gastritis, una úlcera, incluso sangrante. A nivel también de la cabeza, pues, cefaleas o dolor de cabeza. Tensión muscular, cosas como en el cuello que es muy frecuente. Que las personas tienen que tomar relajantes musculares. O sea, hay muchas situaciones que se pueden empezar a desencadenar. Y si de por sí yo ya tengo una patología de baja. Por ejemplo, soy diabético, se me elevan los niveles de glicemia. Soy asmático, me puede dar una crisis asmática. Soy hipertenso, entonces se me puede disparar la presión. Entonces, ojo con esto. Necesitamos tener conciencia de cómo estamos manejando las emociones en nuestro cuerpo. Porque como ya lo hemos hablado otras veces, nos enferman. Llevamos un año y algo en educación virtual. ¿Cierto? Aunque ahorita tenemos la idea de que si volvemos, que si no volvemos. Pero bueno, por ahora estamos casi todos en educación virtual o semipresencial. Y lamentablemente, por la inexperiencia en este tipo de educación, muchas de las instituciones, a todos los niveles, educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria, por el temor de que las personas digan, ah, pero yo no he aprendido nada, esa gente no está haciendo nada, él les está pagando para nada, yo estoy pagando en el sector privado y qué es lo que están haciendo. Pero han exagerado en la cantidad de tareas, en la cantidad de lecturas, exámenes, asignaciones. Y ojo, esto está dañando seriamente la salud de la comunidad educativa. Y por eso les digo que en mi consulta he tenido particularmente varios casos al respecto. La otra vez, bueno, hace como un año, hablamos del estrés de los maestros. Pero hoy estoy haciendo el énfasis en el estrés del estudiante, niño, joven o adulto. Estamos viviendo situaciones muy difíciles. Así como en teletrabajo decimos, hey, cuidado, hay que respetar los horarios, aunque esté en caso, usted tiene que saber que su horario normal es de 8 a 5, pues de 8 a 5 es que usted tiene que estar disponible. No le puede estar llamando para enviar trabajo para una reunión a las 7, 8, 9, 10 de la noche, sábado, domingo, sí. Lo mismo pasa con la educación. Si el horario normal, por ejemplo, era iniciar a las 7 y media, no tienen por qué poner exámenes a las 7, a las 6 de la mañana, o en la noche, o actividades. No, es lo mismo. Así como tendríamos que respetar los horarios, y esto especialmente con los encuentros sincrónicos y los exámenes, entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Todos necesitamos descanso, los estudiantes también lo necesitan. Además, las investigaciones muestran que cuando estamos bajo elevados niveles de estrés, en el momento puede ser que la persona aprendan de comida, se va a dar la respuesta de los contenidos, pero no se presenta un aprendizaje significativo. O sea, el día de mañana, yo cuando paso todo esto en una semana, en un mes, le pregunto, mira, y está la asignatura esta y esta, en blanco. Y cómo le fue en el examen o en el trabajo, excelente. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando bajo muchísima presión y tenemos la sensación incluso de tener más presión, más trabajo del que podemos responder en muchos de los casos. No son todos los casos, pero sí hay muchos. O sea, hay personas desde los niños que están empezando a presentar o que han reportado ya desde hace un año trastornos de ansiedad por toda la carga de trabajo. O sea, no pueden dormir tranquilos, sienten que no pueden con esta situación. Entonces, aquí tenemos que equilibrar, acá tenemos que volver a hablarnos de los mismos temas. Primero, de planificación, de comprensión real. Cuando hablamos de hacer capacitación en las instituciones, no solamente que los maestros sepan usar Zoom, Teams, Classroom, Google, no. No, es entender las diferencias de las dinámicas de aprendizaje en la educación virtual o ser presencial con la educación presencial tradicional. Hay diferencias, hay diferencias que tenemos que entender y también en términos de las cargas, de las cargas de trabajo. Por otro lado, tú, estudiante, la planificación de los tiempos. No descuidar las pausas. Cada 40 minutos tenemos que hacer una pausa, aunque sea de la vista, que sea pararnos a tomar agua, aunque sea pararnos a ir al baño. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Una alimentación adecuada. El ejercicio. Primero, no podemos descuidar el ejercicio. Tenemos que hacerlo por lo menos tres veces a la semana. Todos. Todos. Cuando yo hago ejercicio bajo los dineros de cortisol, libero algunas otras sustancias que me ayudan con alegría, con alegría, con el entusiasmo, para ver la vida con optimismo. Y vuelvo e insisto, ustedes dirán, bueno, pero la doctora no se sabe otra canción. La meditación. La meditación. Es lo que hasta el momento ha mostrado ser más eficiente en el manejo de las emociones y en el control de nuestro sistema nervioso. Aprender a dominar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Meditar. Las meditaciones ustedes buscan en YouTube para encontrar. Uno coloca meditaciones para niños que aparecen de cinco minutos, diez minutos, así mismo para adultos, para jóvenes, para todas las edades con propósitos específicos. Por ejemplo, uno coloca meditación para bajar la ansiedad, meditación para tal cosa, o sea, sirven, son cortas. Con dedicarles diez minutitos al día a meditar, va a ser una gran diferencia de manera diaria, ¿no? Diaria, 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 diaria. Porque eso es crear rutinas para generar cambios, incluso en las estructuras cerebrales, según las investigaciones de neurociencia. Entonces, ojo con esta parte que es tan, tan importante. No sé qué preguntas tenga en el estudio. Sí, doctora, ¿cómo está usted? Bien. Me imagino que debe ser estresante ya un joven estudiante con conciencia de que debe cumplir, pero no se conecta con el estilo de estudio que hoy está planteado. Claro. Eso debe ser catastrófico cuando no se tienen los padres adecuados porque están trabajando y no tienen el tiempo. Estamos hablando de un adolescente, de un ya de media, de estudiante de media. ¿Cómo, cómo? No, ay, no, hay que ayudarlo. ¿Cómo sería abordar ese tema del estrés? Que muchas veces quizás no saben qué es estrés lo que le está pasando. ¿Verdad, doctora? A mí no saben. Mira, yo en las clases... ¿Cómo tratar a ese joven producto de esa situación? Era un poco lo que yo te decía. Primero que todo, y muy importante, tenemos que darle el espacio a las personas de que hablen. O sea, de que digan, oye, yo me siento angustiado, yo me siento estresado, no me siento bien con esta situación. Que digan lo que sienten. Ojo, no lo que piensan, lo que sienten. Porque es que normalmente dejamos que la gente diga lo que piensa, pero no lo que sienten. Paso número uno, siempre, cualquier problema emocional, cualquier... Dejar que la persona exprese lo que piensa y lo que siente. Incluso, a que ese joven tiene deseo de llorar, de gritar, dejémoslo. En un momento, ¿para qué? Para que se desahogue. Ahora, lo que no está bien es que esa persona se quede en ese estado, ¿no? Pero, me quiero desahogar, quiero llorar, quiero gritar, quiero hasta en ese momento, de pronto decir una palabra medio descompuesta. Dejémoslo. Desde que no esté agrediendo nadie, ¿no? Sino una situación de me estoy desahogando yo. Pero, después, vamos a decirle, vamos a ver cuál es tu dificultad, ¿sí? No manejas bien la plataforma que están utilizando, no entiendes la clase, no te concentra, no te motiva, no te... O sea, ayudarle a analizar cuáles son los factores negativos que le están afectando en esta modalidad de aprendizaje. Y también ayudarlo a ver lo positivo. ¿Qué es lo bueno de esta modalidad? ¿Qué te gusta? ¿Qué te parece bueno? Para que también, él no solamente se centre en aquello que no le agrada, sino que vea algún aspecto positivo. A mí, particularmente, me parece que la docencia virtual tiene sus ventajas. Y a mí me gusta, para ser sincera, me gusta mucho como estudiante y me gusta como maestra. Pero, eso va a depender de muchos factores, ¿no? En nosotros también está muy en juego en los recursos materiales que tenemos para poder estar en este tipo de docencia. O sea, que no referimos al internet, a la luz, al dispositivo electrónico, ¿sí? No es lo mismo tú hacer una tarea por tu celular a hacer con una computadora o tablet, ¿sí? O sea, eso hay que aclararlo. Y el no tener las herramientas necesarias, sí genera un estrés real. Porque es que hay una situación en la que yo no cuento con los recursos para poder dar respuesta a una demanda académica que se me está haciendo. Y lo otro es lo que decíamos, Francis, de fomentar esos actos saludables del agua, de los horarios. Ojo, los horarios de dormir son muy importantes para que nuestros chicos puedan descansar. Que se duerman alrededor de las 10 de la noche, antes de las 12, para que el cuerpo pueda repararse. Descansar, que se puede levantar temprano, lo del ejercicio, lo de la meditación, lo de comer en horarios fijos también, comida saludable, no solamente cosas fritas. La comida también estresa al cuerpo. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y estamos en una cultura donde comemos mucha grasa, donde todos le echamos sopita, donde todos le echamos salsa. O sea, eso estresa el cuerpo, estresa la mente, porque la mente y el cuerpo están allí, no están por separado. Eso es generar todo un ambiente de comprensión, ayudarle a reorganizar sus tiempos, a ver los aspectos positivos y crear un estilo de vida más saludable. Y desde luego entablar un diálogo. Entonces, digamos, yo como padre, que estamos hablando de educación secundaria, yo iba a hablar con la maestra, iba a hablar con la institución educativa. Miren, están poniendo mucha tarea, o mi hijo necesita un acompañamiento de este tipo, hay que hacer lo otro. Los psicólogos escolares, tanto en el sistema público como en el privado, y los orientadores están trabajando. Entonces, también pedirle, miren, yo necesito un encuentro con el psicólogo escolar. Y si ya vemos que definitivamente no fue posible eso, buscar ayuda profesional, porque en realidad se nos pueden enfermar, tanto en términos de salud física como en términos de salud mental. O sea, muchas personas realmente en este momento con trastornos de ansiedad asociados al estrés académico. Bien, gracias, doctora, por esa información. Ahora, yo te voy a decir algo, tú no recomiendas entonces ni carne frita, ni tripita, ni jocicos, ni chicharrones, sino comida saludable. Tú le quites esa comida al dominicano, mira, te tiene que decir.